Por eso quiero pedirle perdón a mis hijos y a mi esposa por todo lo ocurrido. Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de nuestros hijos. El pelotero Paolo Hurtado reapareció leyendo un perdón a su esposa que no convenció a nadie. Estoy aquí para tocar dos temas puntuales de mi vida. Primero el tema familiar. Luego de chapar de lo lindo con Josmer y Toledo y no acordarse de sus hijos ni de su esposa, el pelotero decidió lanzar su comunicado. Sé que han sido semanas difíciles para mi familia. Sé que he tomado decisiones que los han dañado de manera innecesaria y por eso soy consciente. Sin embargo, a las horas de publicar su mensaje a la nación, arremetió contra Magali, calificándola de cachuda y adornada, ya que según él, tendría información de que el notario de Magali es infiel. Apreciada señora llena de cirugías plásticas, al que lo obligan a cantar en cuanto evento social hay, es a su esposo con sus pantaloncitos de la tuna universitaria bien pegaditos. Le paso un dato. El muñeco de torta de su esposo que cree que canta lindo, la para adornando seguido. Sería bueno que su equipo de investigación lo siga a él. Páguenle también unas cuantas clases de canto para ver si supera la etapa eliminatoria de la voz. La vi nerviosa hace unos días, vamos a esperar todos a fin de mes, escribió Paolo Hurtado. Cosa, yo no me llamo Rosa Fuentes, por si acaso. Yo no soy mujer de futbolismo. Sin ninguna prueba y solo lanzando la piedra, Paolo mostró una vez más su verdadera cara y arremetió contra la hurraca, quien le dijo sus verdades nuevamente en su programa. En todos los lugares donde él está, lo vigilan, lo fotografían, lo graban. No necesito poner investigadores. Por otro lado, su equipo cienciano le dio una nueva oportunidad y le devolvió el trabajo nuevamente. El pelotero está furioso con Magali y la culpa de todas sus desgracias, al mismo estilo del cuto Guadalupe. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de...